El Maestro de Ceremonias La Comunidad Colombiana una costumbre que a veces se pierde con facilidad, la costumbre de dar las gracias, la costumbre de reconocer a las personas que trabajan por nuestro bien individual y colectivo. Agradecer su sacrificio, su entrega, en este caso a unos policías y unos soldados de Colombia que lo han dado todo, por nuestra libertad, por nuestra tranquilidad, porque Colombia, esa Colombia urbana que ha progresado tanto y esa Colombia rural que ha sufrido tanto, puedan tener niveles de seguridad aceptables para sus ciudadanos. Este año nos hemos puesto una meta muy ambiciosa, niños, y es que 180 mil jóvenes de Colombia le escriban cartas a nuestros soldados y policías. De tal modo que podamos llegar a las zonas más remotas, a quienes están de la infantería de marina haciendo guardia en nuestros callos en San Andrés y Providencia, a nuestros soldados que están patrullando en los páramos, a nuestros policías que están prestando servicio de carabineros en los sitios rurales más recónditos de Colombia, a nuestra fuerza aérea que patrulla los llanos orientales, poderles llevar ese mensaje de que Colombia está con ellos, los reconoce y les agradece. Gracias por ver el video.